Muy buenos días, ya estamos inmersos. En apenas una hora comienza la feria ITV de Berlín, la feria de turismo, como decíamos ayer, más importante del mundo. Un año más, y van bastantes años más de 30, Canarias acude con el Gobierno de Canarias, con el Patronato de Turismo, con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y, por supuesto, el consejero de Turismo. Vamos a conocer cuál es la agenda de trabajo del presidente del Gobierno de Canarias, que además mantendrá un encuentro con canarios residentes en Hamburgo. Canarios, que se han quedado, se han afincado y otros que están interesados en las ventajas fiscales de Canarias. Además, conoceremos cómo afrontará el reto al que se enfrenta, con el todo incluido, en una combinación con el alquiler vacacional. Buenos días, presidente. La 51 edición de la feria ITV, una feria sin duda la más importante del mundo y muy especialmente para Canarias, por los datos que se han obtenido. Hablábamos la semana pasada sobre un 4,5% de crecimiento. ¿Se mantendrán estos datos? Bueno, para el verano son las reservas, ese 4,5% se ha mantenido. Es cierto que destinos como Grecia o destinos como Turquía y, bueno, Egipto básicamente, pero Grecia y Egipto sí que están, digamos, recuperándose y son unos competidores, sobre todo en el mercado alemán, son unos competidores, digamos, de peso, pero todo parece indicar que se siguen incrementando los porcentajes y las prenotaciones y el gasto en destino y eso es una buena noticia. Algunos empresarios de Canarias se quejaban de los precios, unos a la baja y otros a la alta. ¿Qué tipo de relaciones mantiene el gobierno con el sector? Las relaciones son buenas, obviamente, porque, bueno, estamos en contacto, la estrategia muchas veces de la promoción es conjunta, eso nos ayuda y nos da más fortaleza, pero, bueno, como siempre, yo me gusto de todos, ¿no? Hay gente que se queja de que el precio es muy bajo y hay gente que se queja de que el precio es muy alto, pero en general al final el gasto en destino y la media de ocupación que se ha subido, estábamos ya por encima del 85%, pues es muy difícil, ¿no?, de mantener esos números y tenemos que ser conscientes todos que poco a poco tenemos que ahora trabajar ya no solo en el número de turistas que van a venir, sino en el valor añadido, el dinero que van a dejar, las noches que van a estar. Y yo creo que ese es el reto principal que nos enfrentamos los próximos años para ir acometiendo las reformas que nos permitan mantener la competitividad. ¿Qué papel juega el alquiler vacacional en esta nueva estrategia de mercado en el que cada vez va ocupando más y más plazas? Y además hay un cliente que está demandando también ese servicio. Bueno, yo creo que eso es una parte, al igual que el todo incluido, digamos que el mercado turístico tiene muchos segmentos y Canarias ahí, esto es un efecto que es imparable, y Canarias también quiere estar ahí. Lo que sí somos conscientes es que tenemos que estar ahí sin generar una competencia desleal, por un lado, y sin poner en peligro la principal fuente de riqueza, ¿no?, que es el turismo que viene y que viene de alto standing y deja recursos. Con lo cual yo creo que es compatible ahora mismo que convivan, pero siempre, insisto, sin que se genere competencia desleal y que se le exija los mismos requisitos, porque al final un turista que pueda venir aquí mal atendido en un momento determinado, si los controles es adecuado, es un turista y un prescriptor de opinión que vuelve a su país y dice que aquello es un desastre, y entonces ponemos en peligro la principal fuente de riqueza. Así que lo que tenemos es que tener los controles, que tenerlo todo bien detallado, que tengan que cumplir con los mismos requisitos de calidad, de standing y de seguridad y de controles jurídicos que el resto del sector, y bueno, también ahí hay una parte del mercado, un nicho que no podemos obviar. Este año es la primera vez que el ministro, el actual ministro de Turismo, visita la ITV. No sé si hasta ahora han podido mantener alguna reunión y explicarle cuáles son las singularidades de Canarias de cara a mantener ese turismo. Hemos tenido varias, el actual turismo también estaba antes de la oficina económica de Moncloa y con él hemos mantenido muchísimas relaciones, con lo cual yo creo que conoce perfectamente el hecho canario, es su primera visita a la feria, pero bueno, es una persona que tiene una gran trayectoria profesional en este caso, en distintos ámbitos de la administración estatal, y bueno, el entendimiento hasta ahora está siendo muy bueno con ellos. Por último, hoy va a haber un recorrido por la feria y también un encuentro con canarios que están residiendo en Hamburgo. Sí, hay recorrido, inauguraremos el stand, la feria para Canarias, haremos un recorrido por las distintas empresas y después salimos corriendo para Hamburgo porque mañana tenemos allí una reunión con empresarios e inversores alemanes que están interesados en conocer las ventajas fiscales de Canarias y les haremos una presentación en esa estrategia de internacionalización de nuestra economía, pero aprovechamos porque hay una colonia importante de canarios que están en distintos segmentos de la sociedad alemana y vamos a hacer un encuentro informal con ellos un poco para ver, que nos digan cómo se ve Canarias desde aquí, qué opinan, qué los motivó a irse y si tienen previsto volver. Por mucha suerte y gracias. Gracias a ustedes.